¿Cuál es la estructura del título de un libro electrónico si es que quiero cerrarlo porque no estoy obligado a llevarlo? En este caso, como indicábamos en el video anterior, si el contribuyente deseaba, podía cerrar de manera electrónica el libro mayor. Y a partir del siguiente periodo ya no lo presentaría. ¿Cómo se hace esto? Veamos la estructura del título del libro. Aquí, el E, el RUG de la empresa, el año. Estamos trabajando nosotros en mes de mayo. El identificador, el libro. Aquí es importante tener en cuenta ese detalle. ¿Cuál es el libro que nosotros estamos analizando aquí? El libro que nosotros estamos analizando aquí es el libro mayor. Tenemos los siguientes campos. Lo normal sería indicador de operaciones sí, indicador sí, indicador de monedas sí también y el indicador del PLSI. Es decir, estos cuatro normalmente. No te olvides que este es el que contiene información. Es decir, que me dice que yo tengo información en el libro. Pero este campo de acá es el que justamente quiero analizar contigo. Si le colocas uno es porque la empresa está funcionando, está operando. Pero si yo quiero cerrar el libro contable electrónico, ya no quiero seguir llevándolo porque no estoy obligado a llevarlo. Yo colocaré aquí dos. Coloco aquí en esta estructura dos. De tal manera que mi título del libro, si ustedes observan, aquí dice dos. Veamos si funciona esto. Voy a copiar esta estructura. Voy a mi txt que había colocado yo como libro mayor. Ahora lo voy a guardar. Guardar como. Pero en lugar de guardarlo con el 1, acá ya tengo el código 2. Guardamos. Y procedemos a subir. Veamos qué resultado obtenemos. El 5, 3, no. Me dice el 0, 6, 0, 1. Le doy a abrir. Libro mayor. Y lo valido. En este caso es importante haber señalado la estructura. Porque en la estructura del libro, si ustedes observan, hay un dígito 2. ¿Qué significa? Que estoy cerrando el libro mayor. En el siguiente periodo ya no es necesario presentarlo. Esta es una opción que tiene el contribuyente. Prico en este caso. Solo que si desea seguir llevando el libro mayor, lo se puede seguir presentando. Pero el libro diario y mayor son lo mismo. Entonces algunos optan por sencillamente cerrar y de esta manera cerrar de acuerdo al título del libro.